¿Sabías que en Parrot o Kali tienes una herramienta llamada Seul que te permite crear diccionarios basados en una página web que tú quieras? Bueno, pues quédate porque ahorita te muestro cómo crear un diccionario. Primero que nada, verifica si tienes la herramienta Seul instalada en tu Kali o en tu Parrot. Vamos a echarle un ojo al panel de ayuda. Vamos a estar utilizando dos banderillas. La banderilla "-w", que nos va a permitir guardar cada una de las palabras encontradas en la página web en un fichero. La banderilla "-w", que nos va a permitir almacenar cada palabra que tenga números. La página web que vamos a estar utilizando es una de prueba. Se llama SEO Curling Site, donde vamos a extraer cada una de las palabras que existen en este sitio web para poder almacenarlas en nuestro diccionario. Estos serían los parámetros que vamos a estar utilizando para poder crear nuestro diccionario. Creamos el diccionario y listo. Como podrán ver, tenemos nuestro diccionario. Si hacemos un cat a dic.txt, vean que como resultado nos dio 222 palabras. Y listo, de esta manera estaríamos creando un diccionario con todas las palabras que existen en un sitio web. Ahora ya lo sabes.